Sean todos bienvenidos a la casa abierta de matemáticas, el tema a tratar será aplicación de máximos y mínimos. Los máximos y mínimos de una función son aquellos valores más grandes o más pequeños de la misma, ya sea en toda su región o en todo su dominio. Para los problemas de aplicación en donde se requiere encontrar máximos y mínimos se recomienda lo siguiente. Paso número 1. Asigne variables idóneas para las cantidades importantes. Paso número 2. Escriba una función que se maximizará o se minimizará en términos de las variables descritas. Utilice las condiciones del problema para eliminar las variables hasta quedar en términos de una sola. Encuentre los máximos o mínimos de una función derivando igualando a 0 la derivada obtenida. Y como último paso vamos a comprobar los resultados obtenidos. Ejercicio. La suma de un número y el doble de otro es 36. Encontrar dos números positivos si su producto es máximo. Entonces empezaremos enumerando los pasos. El primero, asignamos el primer número la variable x, al segundo número la variable y y el producto con la letra p. El segundo paso es con estas variables determinamos el producto con p es igual a x por y. El tercer paso con las condiciones dadas tenemos primer número variable x, segundo número variable y, producto p y el producto de los dos, p es igual a x por y. La ecuación con las condiciones dadas es 36 es igual a x más 2y, despejando y sería y es igual a 36 menos x sobre 2. Aquí podemos fijarnos fijarnos que cambiamos signos ya que el 36 y pasa a este miembro pasaría con negativo. Ahora, la ecuación para maximizar reemplazando y en p es igual a x por y es p de x es igual a x por 36 menos x sobre 2. Nuestro siguiente paso sería derivar nuestra función y derivando obtenemos p' de x es igual a 18 menos x. Igualamos nuestra función a 0. Nos quedaría que 18 menos x es igual a 0. Ahora, de aquí obtenemos dos resultados, x1 que es igual a 0 y x2 que es igual a 18. Seguido de esto, reemplazamos estos valores en la ecuación original. Nuestra ecuación original es p de x es igual a x por 36 menos x sobre 2. Reemplazando estos valores en nuestras x nos quedaría en el primero que x1 que es igual a 0. Nos quedaría que p de x es igual a 0. Y nuestro segundo valor que es de x2. Reemplazando nos quedaría que p de x es igual a 9. Entonces, nuestros números solicitados serían x que es igual a 8 y que es igual a 9. Comprobando los resultados, nos queda que 18 por 9 es igual a 36. Muchas gracias.